Estamos inaugurando una nueva sección, que es este diálogo que va a ser permanente cada semana. La idea es conversar en común los desafíos de la Nación. Ciertamente ya estamos con los 6 millones de accesos con este número de la revista y muestra que hay una gran red social de alternativas políticas, de reflexiones, de propuestas, de intercambio cultural, de comentarios. Es una red viva, activa, fluida, afectiva, amiga. Y desde ese punto de vista también nos permite tocar temas que en el Perú están secuestrados, que no se tocan. Los grandes medios de prensa no tocan los temas que sí tratamos en Poder Ciudadano y que comentaremos ahora semana a semana. Y además hay que decirlo, en mi caso yo soy objeto de una maniobra político-judicial para tratar de silenciarme y que no toque los temas de puertos, los temas de no exportación del gas de camisea, los temas de petroaudios y otros temas de lucha anticorrupción y de defensa del país que vengo desarrollando de manera constante y de lo cual ustedes conocen. Veremos entonces todas las semanas algunos temas. Temas de desafíos del Perú. Y quiero empezar con un primer tema de desafío fundamental. Y es que el Perú, como nación, enfrenta ahora uno de sus grandes momentos de encrucijada histórica. A comienzos del siglo XXI estamos entre convertirnos en un país que subasta sus riquezas, que subasta su biodiversidad, somos uno de los cinco países biodiversos del mundo, que entrega sus recursos naturales para que los saquen otros y que una pequeña élite de una neoligarquía lobista se quede con parte de esa ganancia, de negocios y de estrategias de negocios de otros, de nivel global, de nivel internacional, de nivel transnacional. Esa es una posibilidad. Y en esa propuesta de país está el APRA, está el fujimorismo, está la derecha económica, que plantean que lo que hay que hacer es profundizar este y los próximos años ese modelo de desarrollo neoliberal subordinado al imperio, que tanto problema nos está trayendo para poder generar realmente desarrollo. Frente a ese fracaso está otra alternativa, que es la alternativa a un desarrollo nacional, inclusivo con todos los sectores del país, de una economía abierta al mundo, pero afirmando su condición nacional, permitiendo una neoindustrialización con sus recursos naturales, logrando que en base al bienestar, la capacidad y el desarrollo de los conocimientos de la población, es que tengamos esa nueva riqueza de las naciones para poder competir en el mundo. Y logrando tener un lugar en América Latina como un país promotor de la integración para poder justamente, en el ascenso del poder sudamericano, encontrar un nuevo lugar como nación, que somos parte de Sudamérica y que tenemos una fisiología propia. Estas son las dos grandes contraposiciones que hay en el Perú desde hace varios años y que se van a definir en estos próximos años de manera dramática a nivel político, social y económico. Y hay temas claves. Un tema es la nación misma. La nación criolla, excluyente, que se basaba en una herencia colonial que suponía malbaratear el territorio e imponer una segregación de la mayoría del país, eso ya fracasó. Ahora vamos a una nación pluriétnica, pluricultural. Y eso es lo que están haciendo, esa es la mayoría nacional que están haciendo. El Estado de privilegios, el Estado racista, el Estado basado en una élite intermediaria de intereses ajenos, sea el Estado de la oligarquía, sea el Estado de la autocracia neoliberal fujimorista, del Estado de la mafia, esos Estados no sirven. Esos Estados han generado mayor opresión, injusticia, hambre y desempleo. Se requiere un Estado democrático, ciertamente inclusivo, de una república de ciudadanos, donde todos tengamos iguales derechos, donde todos tengamos posibilidades iguales para poder desarrollarnos en justicia y en solidaridad. Nación, república, pero también producción. No podemos ser un país basado en exportar sus materias primas, y que se beneficien los exportadores, las transnacionales mineras o gasíferas o petroleras. Tenemos que ser un país basado en una neoindustrialización. Esto es, que permita que tengamos minerales, que saquemos los minerales, pero le demos valor agregado y los exportemos. Que nuestros productos agrícolas tengan cadenas alimentarias, cadenas productivas que puedan llegar con valor agregado al mundo. Que nuestros servicios sean servicios que se desarrollen como un clúster con capacidades competitivas en diversos sectores. Necesitamos entonces una neoindustrialización que nos permita ser competitivos en América Latina y en el mundo. No requerimos subastar nuestros recursos naturales y convertirnos solamente en una tierra infértil, una tierra arrasada por los que exportan las materias primas y hacen sus grandes ganancias a costa de la nación. Y requerimos también, ciertamente, una democracia participativa, incluyente, en la cual todos los ciudadanos puedan sentir, que pueden formar sus autoridades, cambiar sus autoridades, participar en las decisiones públicas. No requerimos una democracia maniatada, enclenque, endeble, sujeta a la precariedad del secuestro de la opinión pública de los grandes temas. No requerimos una democracia de lo vistas. No requerimos una democracia reducida a una pantomima. Necesitamos una democracia sólida, fuerte, sustantiva, que nos permita justamente gozar de derechos, conquistar derechos y permitir el desarrollo del conjunto de la sociedad en su bienestar, con empleo, con servicios básicos y también con recursos indispensables. Una democracia con salario mínimo adecuado y una democracia con renta básica para todos los ciudadanos. Esa es la democracia que el país requiere. Entonces, los grandes temas que trataremos serán los temas de la nación, de sus recursos naturales, los temas del Estado, los temas de la República, los temas de la inclusión democrática, para poder decir que, en esta disyuntiva en la cual está enfrentado el Perú, mientras el gobierno dice que hay que consolidar el año del gobierno, el año actual como un año de consolidación del neoliberalismo. La mayoría del país, las fuerzas democráticas, las fuerzas sociales, decimos que este tiene que ser más o menos un año de apertura a la integración sudamericana con soberanía. Ese tiene que ser el carácter de que nosotros afirmemos en el bicentenario de nuestra independencia, que el gobierno no quiere celebrar y que nosotros aquí en Poder Ciudadano sí celebramos, porque somos parte de Sudamérica para conquistar una mayor independencia, una mayor libertad y un mejor destino para nuestras vidas. Sigamos entonces, de semana a semana, estas reflexiones sobre un proyecto nacional de una república de ciudadanos para que todos podamos tener una nación pluricultural que sea parte de América del Sur y que conquiste en este nuevo mundo una sociedad con justicia, con igualdad y con solidaridad. Muchas gracias. Nos seguimos bien. Gracias. 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 Gracias.